Bueno, es una linda oportunidad. Después de lo que pasó, se aprende y es una linda oportunidad para seguir demostrando, para seguir retribuyendo esa confianza que me ha dado el profe y seguir aportándola al equipo. Bueno, es un partido que, aparte de ser un gran equipo, te genera unas ganas de competir inmensas. Bueno, sabemos que, como te digo, es un equipo grande que siempre sale a proponer. Esperemos hacerlo de la mejor manera, competir de la mejor manera y poder sacar el partido adelante. Bueno, nosotros estamos en casa, tenemos que salir a proponer nuestro juego también. Sí, es un equipo muy colectivo que le gusta tener la pelota, pero nosotros estamos en nuestra casa, como te digo. Vamos a hacer nuestro trabajo, lo que hemos trabajado con el profe y a ir por ello, a ir por el partido y sacarlo adelante.